Yeah, vieja escuela, 2017, fantasma, seguimos haciendo rap, yeah, real, pa No hay competencia, traigo la ciencia, inteligencia, no tengo paciencia, homi Quiero aprender a hacerlo pues lo tuve que hacer, y permanecer, para crecer, envejecer Me da la experiencia, al anochecer, me entra la demencia, tanto que quemo el tape como le voy a hacer Para superarme, no debo confiarme, tantos enemigos quieren aniquilarme, han de pensar que voy a rajarme Mi tatadiosito nunca va a abandonarme, asustarme nunca, paniquearme poco, me entra lo loco y se me prende el foco Una rima la anoto, después me alboroto, y vamos pa'l estudio a grabar lo que fluye, sin autotune, ni luna, ni tune Esto es real, el under round es así, rap de verdad, la regla escuela está aquí Esto es real, el under round es así, rap de verdad, la regla escuela está aquí No quiero hacer rap, aunque me digan viejo, sigo la esencia, me miro en un espejo Se empaña mi reflejo, de nadie me dejo, y sigo tu consejo, de la envidia me alejo Pero es que no empecé, por querer hacer fama, ni tampoco por lana, ni conquistar a tu hermana Semana a semana, me sale nueva cana, digo el presente, no se que pase mañana No me preocupa lo que a otro sencillo, comienzo en peñasco y termino en hermosillo Tantos raperos que apestan a zorrillo, no me zorrillo, ni a nadie en humillo Ni un solo filo, si soy un cuchillo, daña mi familia ya y los atribillo Tumbo tu casa, de bloco ladrillo, yo si hago ruido, tu haces puro ladrillo El under round es así, rap de verdad, la regla escuela está aquí Esto es real, el under round es así, rap de verdad, la regla escuela está aquí Y mi poesía, es lo que traigo, si del cielo no caigo, no me distraigo No estoy preparado, vieja escuela graduado, y con honor en los colores grabados Mi homies malvados, son acelerados, no están preocupados, todo está controlado Cuídate pro porque te gano el mandado, que hemos llegado pa' tumbar el candado Esto es real, el under round es así, rap de verdad, la regla escuela está aquí Esto es real, el under round es así, rap de verdad, la regla escuela está aquí La regla escuela está aquí La regla escuela está aquí, la regla escuela está aquí, realmente, la regla escuela está aquí, Everton Castellanos Haigareап